¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar hoy que es el trabajo y damos muchas gracias a Dios por el trabajo, damos muchas gracias a Dios por la quincena, yo sé que muchos de ustedes me entienden, damos muchas gracias a Dios sobre todo porque pues tenemos a Dios, tenemos a Dios en nuestras vidas y porque tenemos su palabra la cual nos brinda a nosotros esperanza. Por eso es que hemos nombrado estos espacios como palabras de esperanza, donde nuestro único cometido pues en realidad es el poder reflexionar acerca de la palabra de Dios. Yo le pido por favor que me acompañe ahí en su Biblia al libro de Proverbios. Recuerde que estamos haciendo devocionales o reflexiones acerca de lo que se predica domingo a domingo y el domingo pasado nuestro pastor David Pedraza nos habló acerca del verdadero significado del trabajo. ¿Qué es realmente el trabajo y por qué trabajamos? Y nos compartió toda esta predicación basada en pasajes de Proverbios y hoy vamos a hacer una reflexión acerca de un pasaje de Proverbios para ir complementando o ir reflexionando más bien porque complementar daría la idea de que al pastor le faltó. Y creo que la predicación fue muy clara y muy completa, pero para seguir reflexionando acerca del valor del trabajo, entonces yo le pido que me acompañe por favor ahí en Proverbios es el capítulo 27. Proverbios capítulo 27 estaríamos hablando de los versículos 23 al 27. Yo estoy viendo que aquí ya tengo saluditos, parece ser que todo corre muy bien, ahí se nos va la voz, pero ya estamos acá, tengo señal de internet, tengo energía en el equipo, pues solamente nos falta irnos de la mano de Dios, así que si me lo permite, voy a hacer una breve oración y comenzaremos con la lectura del pasaje. Mi bendito y amado Señor, qué bendición es estar vivos Padre, qué bendición mi Señor es poder tener otro día más, que representa otra oportunidad más, mi Dios, para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre. Padre, es otro día más, mi Dios, es otro día más, mi Dios, para caminar en la esperanza de tu palabra. Te pedimos que siembres en el corazón de cada uno de nosotros aquello que necesita basado en tu palabra, no lo que yo diga, Padre, Señor, no soy yo, Padre, es tu palabra, mi Dios, es tu palabra viva en el corazón de cada uno de nosotros, y te damos gracias por eso, porque en eso, pues siempre has sido fiel, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vámonos entonces al pasaje, le repito, es Proverbios 27, versos 23 al 27, dice así la palabra de nuestro Dios. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo, y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. Muy bien, recuerda que Proverbios es una serie de consejos, muchos de ellos son consejos, y aquí el consejo es muy importante, mantente al tanto de cómo están tus rebaños, de cómo están tus ganados, ¿por qué? Porque las riquezas no duran para siempre y muchas veces nosotros queremos trabajar para enriquecernos y queremos dejar un patrimonio, y dice, tal vez la corona, este patrimonio, no sea para tus hijos, no pase la próxima generación. Por ahí la reina Valera lo establece más bien como pregunta, ¿no? ¿La corona será para la próxima generación? Dice que cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha, uno diría, bueno, ¿quién va a producir heno? Realmente el heno no es para consumo humano, ¿no? Pero habla de la importancia del heno y que aparezca la nueva cosecha, ¿por qué? Porque de ahí se van a alimentar tus ovejas que te proveerán lana para vestirte, el vestido, y tus cabras servirán para comprar un nuevo campo, ¿no? Y tendrás leche suficiente de cabra para ti, el sustento, vestido y sustento. ¿Lo recuerda en el pasaje de nuestro Señor Jesucristo? Donde Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, Dios tiene cubierto esa parte, ¿no? Bien, pues hay quienes refieren que el trabajo es una maldición que ha sufrido el hombre por culpa del pecado en el huerto del Edén. Pero ojo, porque si analizamos el pasaje en Génesis, Dios ya había puesto a trabajar al hombre en el huerto y ya le había dado responsabilidades. Tenía que cuidar el huerto, dice Génesis, tenía que custodiarlo, es decir, vigilarlo, administrarlo, y no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí el hombre ya tenía un trabajo con responsabilidades, ¿no? Entonces, el hombre ya trabajaba con responsabilidades antes de caer en pecado. La maldición se da en la dureza de extraer la provisión de la tierra. Ahora, cuando el hombre peca, Dios le dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, ¿no? Y desobedeciste a mi mandato, entonces viene esta maldición que todos conocemos, donde dice que la tierra va a producir espinos y cardos y que se alimentará a través del sudor de la frente, ¿no? Es decir, la dureza para extraer la provisión de la tierra es lo que se volvió la maldición, no el trabajo. Mi hermano, mi hermana, el trabajo no es una maldición. Lo que el hombre tenía a la mano de Dios, ahora lo va a obtener con gran esfuerzo. Ese es el cambio, lo que lo lleva a trabajar más. Pero recuerda, el trabajo en sí no es una maldición. Dios no creó al hombre para que viviera en el huerto, haya costado, comiendo uvas traídas por los animalitos. Él no creó a Eva como una especie de Blancanieves de Disney, que con un simple canto iban a llegar los pajaritos e iban a hacer la limpieza del lugar, solamente por la ternura y la belleza de nuestra Blancanieves llamada Eva. No, Dios les había dado responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, ha diseñado el trabajo, y esto es importante, como una manera en la cual el hombre se relacione con la creación y con el creador. El trabajo, lo repito, es una manera con la cual tú y yo nos relacionamos con la creación, pero obviamente con el creador. Al mantenernos ocupados precisamente en la responsabilidad de un trabajo, pues nosotros ocupamos nuestra mente y todo nuestro esfuerzo, todas nuestras fuerzas, en aquello que nos permite relacionarnos con Dios. Es una manera de relacionarme con Dios a través de responsabilidades. Y aunque no lo pareciera, mis hermanos, desde que salimos de casa, desde que vamos manejando en el tráfico, desde que llegamos a la empresa, al negocio, a la escuela, registras tu entrada, ocupas tu puesto y comienzas a laborar, estás en la línea de producción, estás en el aula, estás en el mostrador del negocio, ya te estás relacionando con Dios. La responsabilidad en tu puesto de trabajo, entonces, te permite comprometerte no solamente con tu jefe, no solamente con tu sueldo, hablamos hace rato de la quincena, no solamente con tu cliente, con tu alumno, sino que te estás relacionando y te estás comprometiendo con Dios mismo. Por eso es que Proverbios nos invita a ocuparnos de lleno en la administración de nuestro trabajo. Conoce tus ovejas, cuida tus rebaños, puesto que son parte de la responsabilidad que nos relaciona con Dios. Lo que nos tiene que llevar a preguntarnos. ¿Entendemos todo lo que pasa en nuestro trabajo desde nuestro puesto laboral? Porque hay mucha gente que se presenta a trabajar, discúlpeme usted que lo diga así, en modo zombie, yo vengo porque me pagan, aunque no tengo ni la mayor idea de qué trata realmente mi puesto. Es decir, ¿conocemos la misión y la visión de la empresa? Me gustó mucho cómo lo manejó el pastor David en la predicación el domingo, porque él decía, hay que ir más allá de todos estos diálogos que dan las empresas de ponte la camiseta y eres parte de la familia, porque en realidad somos un contrato, ¿no? donde la empresa, con el justo derecho, si lo vemos fríamente, pues te puede dar una patada en el trasero, disculpen la expresión, y pues prescienden de tus servicios, ¿no? Entonces tampoco hay que caer en estas ideas muy románticas de ponerse la camiseta. O sea, me pasaba mucho en un trabajo donde seguido nos decían, es que tienen que ponerse la camiseta de la escuela, ¿no? Pero cuando tú tenías un problema, la escuela, la empresa no se ponía la camiseta por ti. Y te das cuenta que en realidad no se trata de la camiseta de la empresa o del trabajo, se trata de Dios. Y tratamos de hacer lo mejor en nuestro trabajo para Dios. Pero sí es importante conocer la misión y la visión de la empresa, porque yo formo parte de ella. Entonces, la pregunta es, ¿entendemos las metas y los objetivos no solamente de nuestro puesto para ganar el bono, ¿no? O el sueldo, sino entender los objetivos y los propósitos de la empresa, de la escuela o el negocio del cual formamos parte. Muchas veces nos equivocamos, mis hermanos, porque ignoramos el por qué trabajamos y para quién trabajamos. Y entonces vemos el trabajo como una labor agraviante que debemos sufrir día a día, quincena tras quincena. ¿Por qué? Porque nos ofrece un salario para subsistir. Y entonces vemos el trabajo como un mal necesario. Y entonces el trabajo se vuelve nuestro enemigo. Es decir, las tareas, las labores se vuelven nuestro enemigo. El jefe se vuelve nuestro enemigo. Y cuando tú te estás expresando mal por lo que te toca hacer, por el jefe que tienes o por los compañeros de trabajo que tienes, muchas veces eso es porque no has entendido el valor de tu trabajo. Yo les recomiendo, quiero hacer un paréntesis aquí, les quiero recomendar mucho una canción. No es una canción cristiana, claro, pero créanme que es una canción bastante, bastante interesante. Si tiene donde anotar y después con tiempo le pido que la escuche. El grupo es un grupo de rock mexicano que se llama La Maldita Vecindad. Y tienen una canción que se llama El Supermercado. Yo le invito a que en un tiempo libre que tenga, escuche la canción del Supermercado de La Maldita Vecindad. Porque es una canción que refleja muy bien cómo muchos mexicanos percibimos el trabajo. Donde el trabajo es una carga, donde lo tengo que hacer, pues porque tengo que vivir de algo. Y Dios no diseñó el trabajo con ese propósito. El trabajo es una manera para relacionarnos con nuestro Dios a través de la fidelidad de lo que operamos y de cómo administramos lo ganado a través de ese trabajo. Es decir, es mayordomía. Y el propósito del trabajo, mis hermanos, no es enriquecernos. No es construir un patrimonio o una herencia para nuestros hijos. Porque de hecho, si lo vemos en la Biblia, tanto el predicador, el eclesiastés, como el mismo Señor Jesucristo, hablaron acerca de la ironía de juntar graneros para quien muchas veces no lo trabajaron. ¿Recuerda usted aquella parábola del rico insensato? Aquel que tenía mucho y que pensaba derribar graneros para construir más grandes. Y Dios le dice, tonto, no sabes que esta noche pediré tu alma y no sabes para quién has trabajado. Mi hermano, mi hermana, es una bendición heredar un patrimonio en nuestros hijos de lo que trabajamos. Pero no es el propósito. Le pongo este ejemplo. Cuando recién me casé, empecé a comprar muchos libros acerca de música, muchos libros acerca de arte, porque yo le decía a mi esposa, no es tanto para mí, sino para mis hijas. O para mis hijos, no sabíamos si íbamos a tener niños o niñas. Yo decía, para que cuando crezcan y estudien música, ellas puedan tener este patrimonio. Y hice una colección de discos y de libros. Y lo irónico, mis hermanos, es que a ninguna de mis dos hijas les llamó la atención la música. Y sí, viene la pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo establecí ese futuro para ellas? Si la pasión por la música y la carrera musical es la mía. Y bueno, pues ahí tengo todos los discos y todos los libros, ¿no? Pero efectivamente, muchas veces tratamos de hacer un patrimonio cuando en realidad no sabemos para quién va a ser. No quiere decir que si de repente tú le vas a heredar un negocio a tus hijos, esté mal. Lo que estamos diciendo aquí es que no puede ser el único propósito o el todo del trabajo. De hecho, el proverbio, les repito, en la Reina Valera cuestiona que dará la corona para tu próxima generación. Es decir, ¿para quién será esa corona? Y el resto del pasaje, pues habla de trabajar con el propósito de ser proveedores de la familia. Es decir, sabemos que Dios es el proveedor, por lo que el trabajo nos permite ser la herramienta por medio de la cual nuestra casa tenga provisión. Proverbios habla de la cosecha levantada, de la lana producida, de la leche de las cabras, que va a permitir lo suficiente para proveer a nuestra familia. Y ahí podemos ver también el principio del contentamiento. El problema, mis hermanos, es que sufrimos el trabajo porque esperamos enriquecernos de él y nos afanamos por trabajar con más labores, con horarios más extendidos. ¿Por qué? Porque buscamos enriquecernos y hacernos coronas, porque el mundo nos ha enseñado que ese es el propósito del trabajo. Y en el afán de enriquecernos y en la frustración de no lograr la riqueza es que entonces atendemos nuestro trabajo, atendemos lo que no debemos y desatendemos lo que sí debemos. Estamos más pendientes de los errores del jefe, de los errores de nuestros compañeros de trabajo, etc. y desatendemos nuestras responsabilidades. Por lo tanto, debemos mantenernos al tanto del estado de nuestro trabajo, de nuestras ovejas, de nuestras cabras y del cuidado de la provisión para obtener lo suficiente para bendecir a nuestra familia, pero sobre todo para relacionarnos con Dios. Porque recuerda, mi hermano, Dios quiere tener comunión contigo también a través de nuestro trabajo. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Dice ahí Colosenses 3.22 Siervos, obedezcan en todas sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no sólo cuando ellos los observan, sírvalos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Dice el 23 Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. 24 Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, mi Señor, qué bendición es tener un trabajo. Y te damos muchas gracias por la oportunidad de tener un trabajo cuando muchos otros padres están adoleciendo porque no tienen trabajo. Le pedimos por toda esta gente, Padre, que el Señor está angustiada, vive angustiada, Padre, por deudas, por compromisos, y no tiene trabajo y está buscando trabajo. Mi Señor, te pedimos que socorra sus vidas, Padre. Y a los que tenemos la bendición de contar con un trabajo, en verdad te damos gracias, mi Dios. No tanto por la provisión que se tiene a través del trabajo, que es una bendición, sino porque a través de nuestro trabajo también podemos conocerte, también podemos relacionarnos contigo, Padre. Ayúdanos a crecer en nuestro trabajo, no tanto para ganar el puesto del empleado del mes, sino para conocerte mejor, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues rápidamente, avisos, como siempre, invitarlo todos los sábados, ocho de la mañana, oración de varones. Varón, te pedimos que nos acompañes todos los sábados a las ocho de la mañana. La mañana es un servicio de, más que servicio, es una reunión, perdón, de una hora, donde nuestro propósito es tener un tiempo de alabanza, estamos hablando de un tiempo cortito, tener una pequeña reflexión, pero sobre todo, y es la razón de ser de esta reunión, es interceder unos por otros. Es que tú traigas tus cargas, tus peticiones de oración, y nosotros tenemos la filosofía de Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, lo que pasa en la reunión de oración de varones, ahí se queda. Todo aquello que tú quieras que estemos orando, ahí vamos a interceder. Acompáñenos, por favor. Celebremos la recuperación, se llevará a cabo el jueves 15 de agosto, a las 7 de la noche, donde vamos a ver el testimonio de cómo Dios puede cambiar una vida. Recuérdelo, este, pues de hecho es hoy, a las 7 de la noche, y celebremos la recuperación. También el miércoles 28 de agosto, el Ministerio de Mujeres Torrefuerte, tendrá un tema que es de perseguidor a perseguido, en una temática de este tiempo de hacer cambios, por favor, hermanas, acompáñenos el miércoles 28 de agosto. También el viernes 30 de agosto tenemos estreno de película, vámonos al cine. Vámonos al cine, ¿por qué? Porque se estrena la película La Forja, ya hemos tenido oportunidad de ver esta película, mi hermano, mi hermana, es una película maravillosa, es una película que trabaja de una manera muy hermosa, el discipulado. Yo, debo de ser sincero y abrir mi corazón, de repente a mí no me gustan las películas cristianas, porque de repente las tramas son muy forzadas, de repente las personas tienen un cambio al escuchar de la palabra muy rápido, que para los que vivimos en el mundo real, dices, bueno, no, normalmente la gente batalla. Creo que la película corre a un muy buen ritmo, el proceso que va siguiendo el chico, no quiero espoilear la película, pero el proceso que va siguiendo el personaje de la película es muy interesante. Entonces, yo le animo a que ahí con unas palomitas, con unos nachos, un buen refresco, usted nos acompañe viernes 30 de agosto, Cinépolis, Angelópolis, puede adquirir boletos ahí afuera del domo. Ahí usted va a ver la mesa donde puede adquirir los boletos. También ya arrancan los cursos de la Escuela de Desarrollo Cristiano, vamos a arrancar el sábado 31 de agosto con dos cursos en línea, Deuteronomio y el Evangelio de Juan. Y al siguiente día, domingo 1 de septiembre, arrancamos todos nuestros cursos presenciales. Vamos a tener temas como usos y costumbres en los tiempos bíblicos, temas de vida espiritual, vamos a analizar libros proféticos, hay otra clase que es Membresía y Mayordomía, Dando Fruto en la Familia de Dios, vamos a tener hermenéutica bíblica para todos aquellos que les gusta la interpretación. Y también tenemos para matrimonios, diálogos de amor en pareja y para los padres tratando temas incómodos con los hijos. También lo quiero invitar del 13 al 15 de septiembre. Bueno, aquí es el retiro para varones hierro con hierro, donde en realidad hemos reportado cupo completo, por lo cual es importante que tú, varón, si ya te anotaste, pues empieces a cubrir tu anticipo o de preferencia el costo completo para que ya se puedan hacer las confirmaciones en el lugar que sea, pues que sea previsto, ¿no? Y mi hermano, mi hermana, ya para terminar, invitarlo a nuestros servicios dominicales ocho y media de la mañana, diez de la mañana, dos del día y dos de la tarde, donde pues estamos con esta serie de los consejos bíblicos para la vida, ¿no? Y invitarlo a nuestro servicio de media semana, miércoles siete y media de la noche, donde estamos con la serie consecuencias de nuestras decisiones como padres. Y en atención para todos aquellos que nos han dejado un saludito, quiero devolver esa cortesía. Tengo aquí rápidamente a Laura Martínez, que manda saludos a la iglesia, mi hermanita Leo Patiño, que nos reporta que todo está muy bien. Gracias, hermanita. Vicky Ruggerio, muy buenos días. María Sara González Tobilla, que también manda saludos. Silvia Mancilla, bendita sea Dios por su fidelidad y perfecto cuidado por nosotros. Claro que sí, y eso lo vemos también a través del trabajo. Caro Jiménez, muchas gracias. Bendecido día para todos. Gracias, hermanita, por acompañarnos en este devocional. Marila Maldonado, gracias por compartir la palabra de Dios. No, gracias a Dios por su palabra. Dios es muy bueno. Irma Arguelles, buen día. Li Shaí, bendiciones y bendiciones para la iglesia Torrefuerte. Muchas gracias, hermana. Lorena Rosas, que como siempre nos saluda desde Nevada. Saludos, hermanita. Gracias, gracias por seguir estos devocionales. También está Alicia López, bendecido día. Les salió la hermana Ali. Claro que sí, hermana, muchísimas gracias, saludos. Mi hermanita Leo Patiño nos pide oración, perdón, es que se está moviendo aquí, por un joven amigo de mi nieto, metástasis, sufre de metástasis y anoche lo operaron y tenía necrosado el pulmón. Vaya. Mi hermanita Leo, claro que sí, si me lo permite voy a hacer una oración muy rápida. Es muy fácil decir, vamos a estar orando, pero creo que son situaciones en las que vale la pena aunque sea hacer una oración express. Mi bendito y amado Señor Padre, te pedimos por la vida de este joven, mi Dios, y esta situación que se está dando en su salud. Tú eres el Padre de misericordia, el Hacedor de Milagros. Ponemos la vida de este muchacho a tus pies, mi Dios, sabiendo y confiando en tu misericordia, Padre, trae paz, no solamente en la vida de él, sino en la familia alrededor y nos unimos en oración como iglesia, Padre en Cristo Jesús. Amén. Luego tengo aquí a... Es Alfredo Morales Bautista, gracias hermanita. Sí, claro que sí, vamos a seguir orando por Alfredo. El horario de estudio de Deuteronomio será a las 11 de la mañana, los sábados, vamos a transmitir en vivo 11 de la mañana, 12 del día el Evangelio de Juan, pero usted lo puede ver después en cualquier momento porque quedan los videos ahí en el portal Torrefuerte. Y tengo a Hanna que dice, buenos y bendecidos días, pastor, felicidades a mi hija Sai que cumplió 6 años, muchas felicidades, hoy toca consentirla, así que muchas felicidades y también vamos a estar orando por la bendición de un año más de vida. Mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle, que Dios le bendiga.